Imagínense, si yo tuviese relaciones con narcotraficantes, pues primero no aguanto la lanzada en los medios en las redes, hablo narcotraficantes, no lo aguanto, millones de mensajes y millones de pesos y el New York Times y la DEA y el periodista más famoso de México del mundo, premio Nobel dos veces de periodismo, etcétera, 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 pues no pasa nada. Y estaría calladito, sin hablar. Pero si tienes tu conciencia tranquila, ¿qué te puede importar? A mí en algunas ocasiones, antes del desafuero, ahí les recomiendo a los que denuncian o son denunciados que vean el discurso del desafuero, lo que dije. Yo nunca me han parado y me acuerdo que cuando empezamos a luchar en oposición que me denunciaban.